¡Hola niños! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien allá en casita junto con toda su familia. Una vez más estamos con ustedes para llevar a cabo nuestro taller de inteligencia emocional. Cada semana hemos estado mirando la historia de un amiguito muy especial. Es nuestro amigo el conejito. Él ha estado atravesando por diferentes situaciones y ha estado expresando diferentes emociones. ¿Recuerdan qué emociones ha estado sintiendo nuestro amigo el conejito? Se ha estado sintiendo triste, se ha estado sintiendo enojado, se ha estado sintiendo con miedo y también se ha estado sintiendo alegre. Porque todas esas emociones que él ha estado atravesando en su casa con su familia. Y tú dinos, ¿también te has sentido de esa manera como nuestro amigo el conejito? ¿Te has sentido triste o te has sentido molesto o te has sentido alegre en estos días que has estado en casa con tu familia? Muy bien, es bueno saber reconocer nuestros sentimientos y poderlos expresar. Recuerden que nuestras emociones no son malas, son buenas y nos ayudan a expresar lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Y el día de hoy tenemos una historia más de nuestro amigo que nos va a contar cómo se ha estado sintiendo cuando es amable. Cuando es amable con otras personas. ¿Quieres escuchar la historia? Pues vamos a verla ahora mismo. Cuando soy amable. The Trace Morning Cuando soy amable, soy cariñoso y agradable con todo el mundo. Cuando soy amable, me gusta ayudar a otras personas. Cuando soy amable, me gusta consolar a otras personas. Cuando soy amable, hay muchas cosas que me gusta hacer. Ayudar a mamá a limpiar la casa, escuchar a un amigo, o abrazar a un amigo que está triste. También puedo ser amable conmigo mismo, estando orgulloso de las cosas que hago, en vez de molestar a los demás. Ser amable conmigo es cuidar mi cuerpo, comer sano, hacer ejercicio todos los días y dormir mucho. Cuando soy amable, me gusta ser educado. Pido las cosas, por favor. Y cuando alguien me da algo, siempre digo, ¡gracias! Ser amable me hace sentirme bien. ¡Fin! ¡Hola niños! ¡Hola de nuevo! ¿Les gustó el cuento de hoy? ¡Muy bien! El día de hoy aprendimos que cuando somos amables, podemos ayudar a mamá, a papá, a nuestros hermanos. Podemos juntar nuestros juguetes y siempre decir gracias y por favor. Y también podemos ser amables con nosotros, como nuestro amigo, que duerme cuando tiene que dormir y que come muchas frutas y verduras para estar sano. También cuando se cuida y él se baña, se baña con su lengua y se limpia todo su cuerpo, también así. Cuando cuidamos de nosotros, somos amables. Entonces recuerda ser amable con los demás y contigo. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Qué les pareció la historia y nuestro invitado el día de hoy? Él nos ha estado acompañando cada semana. ¿Les gusta que nos visite? ¡A mí también! ¡Qué bueno que ha podido estar con nosotros! Gracias, Misana, por llevar a nuestro invitado especial. Pues el día de hoy hemos terminado con nuestro taller de inteligencia emocional. Recuerda que nos veremos la próxima semana con una nueva historia. Ya me despido, sin antes hacer nuestro baile tradicional de la canción de las emociones. ¿Estás listo para comenzar? ¡Pues vamos a bailar! Este es el baile de las emociones Donde todo el mundo tiene que bailar Vamos muy arriba, esos corazones Nuestros sentimientos quieren despertar Baila la tristeza Bajo la cabeza Bailas a mi lado Ya se me ha pasado Baila la alegría Salto todo el día Saltas tú con ella Toco una estrella Este es el baile de las emociones Este es el baile de las emociones ¿V horno? Baila nuestro miedo Baila nuestro miedo Y si nos unimos Te vencimos Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Baila la sorpresa, mi postura presa, con la boca abierta, atención despierta. Baila el desagrado, corre espantado, tapo la boquita y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar. Quieren despertar, quieren despertar. Baila el desagrado.